¡Berbelita, berbelita! Para que te di mi amor Con sentimiento Ese es el chimaí ¡Berbelita, berbelita! ¡Ay, espina de los monjes! ¡Ay, bolsita por moralla! Para que te di mi amor Ya que, ya que, ni pasa cuya Sufrir, sufrir, mi pura y cuya Amarga vida voy pasando Por tu culpa, mala hierba Amaricolito, amaricolito Amaricolito, amaricolito Amaricolito, 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 amarecolito, 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 am Vamos a ver Paulino Sánchez Una Illata, una Illata Julito Jaramillo, Julián Ahí está el otro pequeño Vamos a ver Mi calladita, estoy queriendo Calladita, estoy amando Mi calladita, estoy queriendo Calladita, estoy amando Y nadie se muere Mi cariño, estoy contrabando Qué maravilla estoy queriendo De vuestro cariño, mi cariño Estoy contrabando Y nos vamos a chullas Calladita, estoy queriendo M ужасa Mi calladita, estoy queriendo M khiado, mi osoby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Canta mi entregarse a vivir, yo voy a ir para matar Cana el jamen al cuyacho se grato, y una bechita chica mezcla caray Cana el jamen al cuyacho se grato, y una bechita chica mezcla caray ¡Eso! ¡Aborrichar Villanueva! ¡Comprosa, comprosa, comprosa! Pero manantze tatsurí, la parmajera tatsurí, y un guanturí capinima y chuca cuyo lima Pero manantze tatsurí, la parmajera tatsurí, y un guanturí capinima y chuca cuyo lima ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias Magalita Linda! ¡Que les corresponde al escenario! ¡Gracias Marita Mesa! ¡Gracias Julio Sotero y esposa! ¡Vamos Magalita! ¡Vamos Marita Mesa! ¡Gracias Julio Sotero y esposa! ¡Gracias Julio Sotero y esposa! ¡Gracias Julio Sotero y esposa! ¡Ya me ganó! ¡Viene Puigli, viene Puigli! ¡Vamos, vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué tal juventud? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias.